... Sí, veníamos complicados, veníamos haciéndole partido a todos los equipos, se nos estaba escapando al final. Hoy también nos mandamos algunas macanas al final, pero Dios estuvo de nuestro lado en esta vez. Como decía, menos desatenciones que otros partidos y más la defensa agresiva. Sí, entendimos que pasaban los partidos por la defensa, estamos dejando a los equipos en 70 y pico de puntos, eso nos está ayudando a llegar al final en los cierres cerrados, así que vamos a seguir por este camino. Me decían un triunfo así, luchado, sufrido, pero bueno, al final la gente apoyó, aplauso y creo que Spon necesitaba este triunfo. Sí, veníamos buscándolo, hacía rato el triunfo, sea como sea, hoy se nos dio, estuvo para nuestro lado. Agradecerle a la gente también que nos siga apoyando, venimos en esta campaña que no venimos muy bien, pero yo creo que esta situación se va a revertir. ¿Cómo está el grupo? No, el grupo está perfecto, nos llevamos todos bárbaros, la estamos luchando día a día, así que vamos muy bien. Bueno, estamos con Bruno Mártir, acaba de terminar un partido durísimo, Marlutido, contame un poquito cómo fue todo. Sí, la verdad que fue muy peleado, habíamos sacado una luz de 10 puntos, después se fueron acercándose, terminamos creo que a 6 puntos con un tiro de 3 de mitad de cancha en el primer tiempo, y bueno, después se hizo trabado, muy luchado y terminamos ahí la última bola. Un punto durísimo al final, pero bueno, este tercer partido, los dos primeros se escaparon por poquito alguna desatención, pero esta vez estuvieron bien concentrados. Sí, creo que en los últimos partidos el equipo cambió la cara un poco en defensa, pero bueno, tuvimos una desatención muy grande en el último partido, si bien también nos ligamos porque nos comimos creo que dos o tres triples con tablero, así que bueno, hoy ligamos mejor suerte. Bueno, ahora para esperar el último partido, el cuarto de los locales diríamos. Sí, ahora jugamos el viernes, y después tenemos viernes y domingo en Buenos Aires. Bueno, contento, feliz. Sí, siempre lo que pensamos es ganar, porque hubo partidos que a lo mejor merecimos ligar mejor suerte y no nos tocó, y bueno, ahora lo que necesitamos era ganar, no importaba cómo, pero bueno, creo que el equipo está cambiando la cara un poco más que nada en defensa en los últimos juegos. Qué bien que le hace esto para los hinchas de Sport, para que sigan viniendo a la cancha, que ustedes tengan esta racha de ganar un partido tan importante como estos. Sí, sí, nosotros la gente la precisamos, es un jugador más para nosotros, y cuando empiezan a alentar y a gritar, todos los equipos lo sienten. Yo vine a jugar acá varias veces y se sintió, así que cuanto más gente pueda venir, mejor. Bueno. 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 Gracias por ver el video.